Cuba Información Todo Guantánamo es nuestro Es el título de un documental recientemente estrenado en varias ciudades del mundo Buenos Aires, Friburgo, Suiza, en París también y en otros lugares, en Luxemburgo, si no me equivoco próximamente en las palmas de Gran Canaria y en otros lugares del mundo es un documental dirigido por Hernando Calvo Ospina este escritor y periodista colombiano que reside en París exiliado en París desde hace muchos años y con producción de resumen latinoamericano y del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos con sede en La Habana conversábamos con Hernando Calvo, con quien nos une lazos muy estrechos de trabajo, de solidaridad porque él ha escrito y ha publicado muchas cosas varios libros sobre Cuba varios documentales el último, anterior a este, sobre el bloqueo a Cuba en el que Cuba Información participó en la producción incluso en este, sobre Guantánamo tuvo una colaboración importante Esther Jávega, editora de Cuba Información en la producción, en el diseño de los mapas vamos a conversar sobre Guantánamo sobre este asunto pendiente en la agenda Cuba-Estados Unidos, reclamación histórica y vamos a conversar también sobre las mentiras sobre la base naval y esa historia un tanto deformada que nos presentan los medios de comunicación internacionales buenas noches Ivana buenas noches, sí, habría como dos cosas por una parte el documental en sí que recoge, como comentabas esa vivencia de la gente de lo que es vivir con una base militar al lado de tu casa lo que ha significado ello para la gente de la región por ejemplo, se comenta el tema de la pesca pues en la zona está imposibilitada o todas las dificultades económicas que supone para la región y sociales por ende por lo tanto, creo que eso es una de las cosas muy importantes que destaca el documental luego, por otra parte, también la buena acogida que ha tenido ese documental en los diferentes países de América Latina pero también de Europa por lo tanto, demuestra también ese interés que hay por esta región por lo que acontece a Cuba en general y por lo que significa también el territorio ocupado de Guantánamo que es ahí donde entraría yo creo, como el segundo elemento importante de este tema y es lo que significa ese territorio ocupado a Cuba y lo que significa por lo que se hace en ese territorio ocupado entonces yo creo que en ese punto tendríamos que ver como dos cosas también por una parte el hecho de que se mantenga un territorio ocupado con una base militar en un territorio en este caso Cuba lo que significa ello de tener un territorio colonial dentro de la región y por otra parte lo que creo que debería de llevarse a la escena internacional sobre todo de todos esos países que han firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos por lo que significa esa base militar en ese territorio yo creo que eso es una de las grandes hipocresías con las que el resto del mundo se ha lavado las manos de este conflicto que no solamente ataña a Cuba y no solamente es una injusticia para Cuba que es desde luego la primera que lo padece sino que en general creo que demuestra cuál es la hipocresía de ese ente abstracto que es la comunidad internacional es decir todos sabemos lo que ocurre en la base militar de Guantánamo esa prisión donde no hay avias corpus no hay nada es una especie de limbo legal en donde todos los países sí condenan esta situación pero no hacen nada y el primer país que denuncia esto porque la atañe tanto territorialmente pero también porque es una ofensa brutal a la Declaración Universal de Derechos Humanos es Cuba y el resto del mundo ha pasado de largo de esta reclamación por lo tanto creo que esta es una de las maneras de ver también como esas declaraciones muy bonitas que se hacen en las asambleas generales o que todos los países mantienen en un discurso pues muy políticamente correcto luego a la hora de plasmarlo que la manera de plasmarlo más lógica sería la de apoyar la reclamación de Cuba pues se han mantenido como no, no eso no nos corresponde no, pues sí te corresponde porque tú has firmado una Declaración Universal de Derechos Humanos en donde una de las cosas que no se permite es que existan cosas como las que están ocurriendo dentro de Guantánamo por lo tanto este es un conflicto que ataña a la globalidad y que lo está teniendo que afrontar Cuba sola y creo que esa es una de las cosas por las que muchas veces se tiende a olvidar o se tiende a tapar lo que verdaderamente acontece dentro de este conflicto que es un conflicto territorial y es un conflicto de mayor calado en estos términos y en ese mismo sentido creo que ahora cuando se están viendo estas negociaciones y cuando una de las cosas que pone sobre la mesa Cuba es nuestra soberanía y la de o sea el término del bloqueo y la devolución de Guantánamo creo que está haciendo valer una vez más ese peso soberano de Cuba y por ende también y en lo que atañe en este caso concreto el peso que ha de tener los derechos humanos en este conflicto por lo tanto doble aberración doble violación de derechos del derecho internacional también por parte de Estados Unidos primero por supuesto la violación de derechos humanos y de los derechos civiles incluso judiciales de los detenidos allí pero antes que eso la violación del derecho y de la soberanía de Cuba al imponerle al robarle un trozo de su territorio desde principios del siglo pasado 1903 si no cabe duda que es una es sangrante es parte de una política que vino con la intervención norteamericana el primero de enero de 1899 es decir y la presencia o sea la existencia de la base naval de Guantánamo como bien ha señalado lo reconoce la historia es un territorio ilegalmente ocupado al pueblo de Cuba que no no lo quiere o sea esa base está de forma ilegal violando incluso tratados y convenciones internacionales es una base contra la voluntad del pueblo y gobierno cubano y es como bien dice el historiador y académico Torres Cueva Eduardo Torres Cueva es el único la única frontera terrestre que tiene Cuba con un país extranjero en este caso Estados Unidos dentro del propio territorio cubano es una cosa digamos es una aberración desde el punto de vista geográfico jurídico y demás es el también es en ese territorio legalmente ocupado la administración Bush construyó una cárcel que es el lugar para que sea más más dañino más estremecedor donde más torturas y más horripilantes violaciones de derechos humanos se han practicado a nivel mundial hay que ver todavía hay presos ahí en un limbo jurídico una ilegalidad sin ningún tipo de encauzamiento sin proceso legal etcétera yo quisiera también hay que decir que este esta película esta maravillosa película se se ha estrenado en al mismo tiempo en París en Luxemburgo en Venezuela en Canarias en Madrid también en Buenos Aires en Ginebra y está enmarcada dentro de los homenajes que se le están realizando ya al líder histórico de la revolución cubana el compañero Fidel en ocasión de su próximo 90 cumpleaños y yo quisiera leer textualmente lo que significa el historiador y académico cubano Eduardo Torres Cueva dice para que la audiencia tenga más claridad de lo que es Guantánamo dice el historiador Eduardo Torres Cueva Guantánamo y Ere por tres razones históricas la primera porque en esa tierra se libraron importantes combates por la independencia de la mayor de las Antillas por los generales Antonio Maceo y Máximo Gómez en segundo lugar porque resultó la materialización de una vieja idea norteamericana Cuba no fue considerada por Estados Unidos en su nacimiento como parte de América Latina sino como parte de su territorio el tercer momento extraordinariamente sensible para nosotros los cubanos es lo que significa Guantánamo frente a la revolución no solo es un territorio ocupado es un modo de subvertir constantemente la realidad cubana desde la propia base es uno de los lugares donde peor ha sido la tortura en los últimos años en el mundo y yo creo que esto y bueno Guantánamo es un profundo pedazo de Cuba arrancado a nuestro país así precisa muy claramente muy afanamente este gran académico historiado cubano Torres Cueva curiosamente Caimanera que es la localidad que está ahí pegadita a la base hace poquito tiempo lograba bueno tenía logros importantes en los indicadores de salud tenía por ejemplo cero mortalidad infantil creo que hace dos años pero desgraciadamente no se conoce a Caimanera y a los pueblos de la zona o la provincia de Guantánamo por eso por su quehacer por sus logros por sus logros dentro de las grandes dificultades que todavía pasa el pueblo cubano por el bloqueo etcétera etcétera sino bueno tiene la desgracia el pueblo guantanamero de la provincia y de la ciudad de Guantánamo que es la capital de la provincia tiene la desgracia de ser conocido en el mundo por una aberración una doble aberración como es una base naval y como es un campo de detención y torturas en este documental se ve lo que normalmente no se ve sobre Guantánamo eso que no interesa a los medios que por cierto si solicitan entrevistas y visitas a la base naval donde le enseñan por supuesto el maquillaje y el decorado de lo que quieren los norteamericanos pero podían ir perfectamente a hablar con el pueblo guantanamero y preguntarles que sienten con una base naval y con un robo histórico y territorial tan importante que es lo que se ve en este documental es un documental bueno Carlos Pina Hernando Carlos Pina gran amigo compañero entrañable yo creo que aquí oportunamente ha traído este valiosísimo material para conocimiento de decenas de miles de millones de personas en el mundo para crear conciencia sobre lo que es Guantánamo y la necesidad de restablecer este territorio ilegalmente ocupado a la soberanía del pueblo cubano y decir que está sobre la mesa en este proceso de normalización de relaciones con Estados Unidos está sobre la mesa la devolución de este territorio que es cubano a la soberanía del pueblo cubano sin esto no es posible la normalización de la relación entre Cuba y Estados Unidos bueno se dice que que la reivindicación cubana de Guantánamo es por supuesto para Cuba es el segundo punto de una agenda de cuatro puntos esenciales el bloqueo la no injerencia en los asuntos internos con los programas de desestabilización y la indemnización por los daños del bloqueo son los otros pero es un sin duda es un es un punto estrictamente simbólico porque afecta directamente a la soberanía y al concepto de soberanía estricta que tiene Cuba y que tiene la revolución cubana pero también hay quien dice que que la decisión de devolver Guantánamo sería fácil o sea realmente si el presidente de Estados Unidos quisiera que por supuesto se meterían a un que otro lío con el congreso y con los republicanos pero puede hacerlo puede hacerlo tiene ahora prerrogativa para hacerlo aquí no depende del congreso lo que precisamente porque saben que tiene prerrogativas presidenciales constitucionales el presidente de los Estados Unidos ahora hay un cabildeo precisamente en el congreso para hacer ley para no devolver para que los próximos presidentes norteamericanos estén con las manos atadas y mantener digamos como una perpetuidad ese territorio ilegalmente ocupado pero puede hacerlo en estos momentos la administración Obama y el presidente que esté pues tiene todas las prerrogativas para devolver el territorio a la soberanía cubana